¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3. El día de hoy, en la asignatura Lengua Materna de Segundo, vamos a ver, seleccionamos cuentos y libros para recomendar. Pero antes, vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¡Hola! ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo, por tu recomendación. Qué importante es aprender a lavarnos bien las manos. Muy bien, ahora sí, para ver el tema de hoy vamos a invitar a la maestra Ime. Hola, maestra. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo en esta clase. Hola, niñas y niños que nos están viendo. Ya los estoy viendo, que están bien acomodaditos preparando sus libros. Qué bueno, porque el día de hoy los vamos a ocupar. Muy bien. Nos saludamos con el corazón nuestro. Nos saludamos con el corazón. Eso es muy bueno. El día de hoy tenemos una clase sumamente interesante. Porque vamos a recomendar textos, cuentos, libros a otras personas. Pero para eso tenemos que saber por dónde empezar, ¿verdad? Muy bien. Fíjate que me recomendaron una película, no sé si tú ya la viste. Se llama El dragón de la fantasía. ¿Ya la viste? El dragón de la fantasía. La verdad es que no. ¿Es de caricatura o es de...? Pues es como de fantasía, como lo dice su nombre. Pero para poder recomendar, ahí está la clave. Primero tenemos que saber de qué se trata, conocerlo, porque no puedo decir o hablar de algo que no conozco y que no sé. Fíjate que ya tenemos a unos niños que ellos han leído textos y les han recomendado también textos. Y en su casita, en esos tiempos libres de descanso, toman sus libros y se ponen a leer. Vamos a ver y a escucharlos. Perfecto. Vamos, vamos. Hola, me llamo Gerardia Antonella Redondo Trejo y hoy les voy a compartir un libro muy divertido. Se llama Seis ratones y un puerco espín. Lo escribió Becky Bloom. Me lo recomendó mi tía Hilda. Léelo, búscalo. Es muy divertido. Te vas a reír mucho. Adiós. Hola amigos, mi nombre es Iker Orlando Olivares Villanueva. Me recomendaron dos libros, El temido enemigo, escrito por Jorge Bucay y La abuelita aventurera, escrito por Ana María Machado. Estos dos libros me los recomendaron mis maestras, Laura y Sacir. Y yo también se los quiero recomendar a ustedes porque en verdad estos dos cuentos están muy bonitos y divertidos. ¡Saludos! Hola, soy Adalberto Arados Martínez y a mí me encanta leer. Así que hoy les vamos a recomendar dos geniales libros. El primero, El gorila. El segundo, El túnel. Ambos están escritos por Anthony Brown. Estos libros me los ha recomendado mucho mi maestra. Y espero que los busquen. Adiós. Hola, soy Audrey Regina León Martínez y quiero recomendarte dos libros que mi papá, Néstor León y mi mamá, E.T. Martínez, me recomendaron. El primero es Lo que me gusta de mis abuelos, del autor Transfer Road. Y el segundo es, hay un pantalma debajo de mi cama, del autor Quiro Pan Keneiches. Te encantará, no dudes en leernos. ¡Hasta la próxima! ¡Qué padre! Todos leyeron muchísimo. ¿Te gustaron? Sí, me encantó. A mí me encantaron. Yo en lo personal ya leí la del túnel y está fabulosa. La verdad es que te hace imaginar tantas cosas y aventuras. Seguramente ya están haciendo sus apuntes las niñas y los niños. Ya los estamos viendo desde aquí, ¿verdad? ¡Ah, claro que sí! Bueno, pues ahora nosotros tenemos que ya empezar a buscar esas lecturas para hacer las recomendaciones. En nuestro libro y en las clases que hemos tenido, recuérdenlo, niñas y niños, hemos hecho lecturas como de cuál se acuerdan. ¿Te acuerdas de Ramón Alamona, por ejemplo? ¡Ay, Ramón Alamona! No, no me acuerdo. Es que, ¿qué crees? Que esa no viene en el libro. ¡Ah, maestra! ¡Era trampa! ¡Era trampa! Bueno, vamos a ver imágenes de las lecturas que ya hemos estado explorando aquí en el libro de texto. Vamos a verlas, por favor. ¿Me ayudas a leer el primer título? ¡Claro que sí! Tiempo de leer, cuéntame un cuento. La historia del ratón en la tienda. ¡Ay, de ese sí me acuerdo! ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué dice? Historias de espanto. ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? La anterior era de aventura, esta es Historias de espanto. ¿La que sigue? ¡Ah! La viejita y el doctor. Sí, ese estuvo fenomenal porque cambiamos a los personajes y... No, fabuloso. ¿La que sigue? ¡El sombrero! ¿Te acuerdas? ¡Mmm! ¿Cómo jugamos? Muy bien. ¿La que sigue? El traje nuevo del emperador. ¿La que sigue? Es la vendedora de nubes. ¡Ay! Espectacular que hasta trajemos a un cuentacuentos. ¿Te acuerdas? Sí. Hemos leído mucho, ¿no, maestra? Sí, ya leímos bastante. Seguramente las niñas y los niños se están acordando de las clases y cómo jugamos, nos divertimos, etcétera, etcétera. Ahora, el primer paso ya lo tenemos, que es recordar qué lecturas hemos realizado. Ya que tenemos esas lecturas, ahora tenemos que identificarlas, pues, seleccionarlas, decir, ah, esta sí me gusta, esta también me gusta, esta también me gusta. ¿Por qué? Porque tengo que recomendar algo que me guste, ¿verdad? Sí, claro, y que ya leí y que sé por qué me gusta, ¿no? Y que sé por qué me gusta y de qué se trata. Exacto. Es como la película que me recomendaron al principio, nada más me dijeron, vela, pero en realidad no me dijeron más, ¿verdad? Se tienen que elaborar frases para esas recomendaciones. Claro. Y decir, ah, es que a mí me gustó porque trata de esto. Y emocionar, ¿verdad? Exacto. Es como si vendiéramos una lectura, ¿verdad? Ah, eso es un buen término, hay que vender las cosas que se recomiendan. Hay que vender la lectura, ¿verdad? Para que nos emocionemos. En nuestro libro de texto, niñas, niños, vámonos a nuestro libro de texto, página 62, Marianita. Muy bien. Y me ayudas a leer, por favor, el título dice una invitación. A la lectura. Bien. Y nos vamos a la parte de abajo donde hay una tabla. Oh, claro. Dice, por ejemplo, decidan qué les gustaría leer en los próximos días. Acuerden quienes leerán el texto en voz alta, hagan una lista para recordar esta información. Y está esta lista que tiene título. Sí. Autor. Ajá. Lector. Sí. Fecha de lectura. Muy bien. Y libros leídos. Y tiene una palomita. ¿Qué significa esa palomita? Eh, que ya lo leyeron. Que ya está leído, ¿verdad? Que ya se llevó a cabo la actividad. Niñas, niños, le proponemos a Mariana que hagamos una tabla como esas aquí en la clase. Sí, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Pero como aquí todo es magia, ya la tenemos hecha. Ah, perfecto. Qué importante que ustedes vayan escogiendo qué quieren leer. Y entonces vayan haciendo su tablita en casa. Y conforme lo lean, empiezan a marcar. Ah, ¿me ayudas? Sí, claro que sí, maestra. Un extremo, yo del otro. Subimos, ponemos. Excelente. Y acá. Y a ver. Muy bien, niños. Ya tenemos nuestra tabla. Pero aquí nos hace falta... ¡Ay, se cae, se cae! ¡Ah! Nos hace falta incluir a Mariana, pero no hay ningún problema. La podemos poner en la parte de abajo, ¿sí? Y, ¿nos puedes leer los títulos? Claro que sí. Conejo de Rodolfo Fonseca. ¿Sí? Los ojos del tecolote de Jesús Paredes. Y el caminante de los pies gigantes de Gloria Morales Veira. Sí. Y la tercera columna habla y tiene escrito los nombres de las personas que van a hacer esa lectura. Y en la siguiente columna viene la fecha en la que se van a llevar a cabo y la última columna, las palomitas, ¿verdad? De libros leídos. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que justamente el día de hoy nos toca hacer una lectura. ¡Ah, muy bien! ¿Cuál vamos a leer? Yo les voy a recomendar la del conejo, que a mí me fascina. Es muy cortita, pero tiene un mensaje espectacular. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, y ahí ya estamos haciendo una recomendación, ¿verdad? Vamos a ver entonces la lectura, la vemos y la escuchamos. ¡Perfecto! El conejo. Autor, Rodolfo Fonseca. ¡Conejo, no seas tonto! No estés tan triste, que no hay por qué. Yo sé en qué piensas. ¡Ajá! Te lo adivino y te lo diré. Quisieras tener las orejas más pequeñas. Así y así. La cola un poco más larga. Así y así. Los ojos más redondos. Así y así. Conejo, no seas tontito. Que de conejo te ves mejor. ¿Qué tal, Mariana? ¿Te gustó? Me encantó el cuento. Y es muy importante el mensaje que nos dan. ¿Qué te hizo pensar? A mí me hizo pensar que el conejo no se sentía a gusto con él mismo. Sí, ¿verdad? Porque ¿por qué se quería cambiar? Exactamente. Entonces la tortuga le decía, no, conejo, ¿para qué quieres una cola de camaleón o unos ojos grandes como tecolote o búho? Sí, siendo conejo estás perfecto. Está perfecto, ¿verdad? Algo bien importante que observamos también en esta lectura es que en ningún momento dicen que la tortuga es quien le está diciendo al conejo. Pero por las imágenes nosotros podemos saber que fue la tortuga la que le estaba dando esas sugerencias a nuestro conejo. ¿Verdad? Niña, niño, ¿te gustó? ¿Te gustó el mensaje? Cada una de las lecturas tiene un propósito. En este caso es amarse y quererse como somos, ¿verdad? Exacto. Ese es de suma importancia. Ahora, vamos a ver unas preguntas en la página 63. 63. Ajá, 63. Analizando la lectura del conejo, ¿me ayudas a leerlas? Claro que sí. Gracias. Actividad 2. Mi maestro lee un texto. Sí. Escuchen la lectura en voz alta y coméntenla. Ajá. ¿Conocían el texto que escucharon? ¿Tú lo conocías? Yo no lo conocía. ¿Usted lo conocía? Yo ya, por eso se la recomendé. Muy bien. La que sigue. ¿Qué les hizo pensar? Ya lo comentamos, ¿verdad? Sí, claro, del amor hacia nosotros mismos y de aceptarnos como somos. Como somos, ¿verdad? Bien. La que sigue. ¿Qué parte les resultó más emocionante? ¿Cuál te gustó? A mí me encantó ver tantos animales y que si uno tiene así y así, que si otro tiene así y así, y cómo el conejo se va dando cuenta. Imagínate que el conejo realmente se transformara en todo lo que pedía o en todo lo que pensaba, pues ya no sería... Conejo. Ya no sería conejo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué sería? La pregunta que sigue. ¿Creen que el libro les guste a sus compañeros de primero y por qué? Esto me da una gran idea. Que las niñas y los niños vayan pensando a quién le pueden hacer una lectura en voz alta y hacer esas recomendaciones. Si tienen hermanos chiquitos, ¿verdad? Pero también, ¿tú crees que esta lectura del conejo le interese también a una persona mayor? Ah, claro. A mí me encantó, imagínese. Sí, se la pueden leer a su abuelita, a su abuelito, a su tía, a cualquier persona le puede interesar este tipo de lectura, aunque sea cortita, ¿verdad? Y también dice, dibuja lo que te llamó la atención. ¡Oh, qué padre! ¿Te gusta dibujar? Sí, me encanta. Justamente traemos una hojita para que tú... Niña, niño, vete imaginando qué puedes hacer en ese dibujo. Prepara tu cuaderno, prepara tus colores, tu lápiz. Ya Mariana está haciendo todo para hacer una obra de arte y hacer su conejo, ¿verdad? Y mientras Mariana hace su conejo, vamos a escuchar ya a un niño... ¡Ah, al niño que le toca! ¡Ah, pero nos hace falta palomear! Ya tenemos aquí palomeado, que ya leímos la lectura del conejo, ¿verdad? Y aquí le pusimos otra palomita porque también le toca a otro niño leer el día de hoy en voz alta, ¿verdad? ¿Le toca? Marianita, ¿me ayudas? Claro. Los ojos del tecolote de Jesús Paredes. Ajá. ¿A quién le toca leer? A Jimena Rubio. Bien. Entonces, ahora sí, en lo que Marianita hace su conejo, vamos a escuchar la lectura en voz alta. Hola, mi nombre es Jimena Rubio Velázquez. Voy en el grado de segundo A en la Escuela J. Jesús Macías Garma de Celaya, Guanajuato. Voy a leer el cuento Los ojos del tecolote. Una mañana de invierno, las aves del bosque preparaban sus plumajes para resistir el frío. El tecolote sacudía sus alas feliz de la vida, pues él tenía muchas plumas para soportar cualquier invierno. En una rama estaba el pájaro Cú, muy triste, pues él no tenía ni una sola pluma que lo cubriera. ¿Qué haré? Le preguntó a un gorrián. Pide una pluma a cada pájaro que encuentres. Este le aconsejó. Durante dos días pidió una pluma a cuánto pájaro veía y todos gustosos se la daban al tercer día se encontró al tecolote. Oye, amigo, le dijo, ¿me puedes regalar una de tus plumas? No, no te doy nada, contestó el tecolote, muy enojado. ¡Qué egoísta! gritaron las aves y se lanzaron en picada contra él. El tecolote voló y voló asustadísimo con un montón de pájaros tras de él. Así anduvo hasta que llegó al hueco de un árbol donde se escondió durante el resto del día. Pasó la noche y al llegar la mañana quiso salir a comer, pero lo volvieron a atacar los pájaros. Al atardecer intentó salir de nuevo, pero las aves a picotazo lo regresaron a su escondite. El tecolote estuvo piensa y piensa, ¿cómo hacer para salir? ¡Ya sé! ¡Saldré cuando esos pájaros montoneros estén dormidos! Entraba la noche, el tecolote se asomó sin hacer ruido y ¡buf! saltó de su escondite en busca de alimento. Por eso, mientras todos los pájaros duermen, solo brillan los ojos del tecolote que espera la hora para salir a cazar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tecolote, regálame una de tus plumas. No, vete de aquí. ¡Ay, qué grosero! Me voy a dormir. ¡Qué bueno que ya se durmieron! Porque solo así voy a poder salir y encontrar algo de comer. ¡Ay! ¿Qué te pareció la lectura del tecolote? ¡Ay, muy buena! Y el mensaje también, ¿eh? También. No, a mí la actitud del tecolote no me gustó. Sí, es que por decir que no es ser un egoísta, pues entonces luego ya nadie lo quiere. No, y pues no podía salir en el día más que en la noche. Exacto. ¿Qué tal, verdad? ¿Cuántos mensajes nos dejan estas lecturas? Qué gran importancia es que al momento de hacer una recomendación nunca contemos el final. Eso es muy importante. Porque le quita la emoción de que las personas se imaginen el inicio, el desarrollo y disfruten la lectura a final de cuentas, ¿verdad? Claro. Ahora, Marianita, vamos a elaborar frases para recomendar, para atrapar a las personas y que ellos se emocionen a la hora de leer y busquen esa lectura. Muy bien. Vámonos a la página 64 de nuestro libro. Oye, maestro, ¿qué pasó? ¿Se acuerda que yo les iba a mostrar algo al regreso? Sí, es cierto. ¡Miren! ¡Miren, qué bonito! ¡Bravo! Seguramente niñas y niños ya están haciendo su conejo o hasta el tecolote mismo, ¿verdad? Exacto. Y pueden hacer más dibujos. Muchos más dibujos. Ustedes hagan volar su imaginación. Muchos colores, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a la página 64. Muy bien. ¿Me ayudas a leer, por favor, Mariana? Claro que sí. Revisen la lista que hicieron para ver a quién le toca leer. Sí. Escuchen la lectura en voz alta. Ya lo hicimos. Comenten qué les dirían a otros niños para animarlos a leer este texto. Que son las frases, ¿verdad? Ah, ok. ¿Qué frase le dirías a los niños, a las niñas, para invitarlos a leer el conejo? Pondría, el conejo está triste. Y ahí me invita a decir, bueno, ¿por qué está triste el conejo, verdad? Y una frase para leer la de los ojos del tecolote. Pondría, la aventura de cómo el tecolote tuvo que guardarse hasta la noche. ¡Ay! Eso es espectacular, ¿verdad? Hay que pensar en esas frases que atrapen, ¿verdad? Y que inviten a esa recomendación. Y, bueno, no nos queda otra cosa más que invitar a las niñas y a los niños que hagan su propia tabla, organizen su información, pero que no se les olvide seleccionar las lecturas, buscar esos libros y acomodarla en una tabla como la que nosotros hicimos. Y, bueno, antes de terminar la clase, vamos a hacer un pequeño resumen y a recordar los pasos para poder llegar a estas recomendaciones. Perfecto. Número uno, ¿cuál era la primera? Era seleccionar qué quiero leer. Sí, tengo que buscar esas lecturas que yo ya hice porque no puedo yo recomendar algo que yo no he leído. Ya que tengo la lista, ya que seleccioné, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Es hacer la tabla? ¡Hacer la tabla, ¿verdad? Como esta. Es muy importante que no se nos olviden ninguno de los aspectos que están ahí, ¿verdad? ¿Lo podemos volver a leer? Claro que sí. El título, el autor, el lector, la fecha de lectura y libros leídos, que es donde uno va palomeando que ya lo leyó. Sí, esta actividad está recomendada para chicos y para grandes, ¿verdad? Así que puedes invitar a tus papás a hacer lecturas en voz alta y es muy importante que organicen la información, ¿verdad? Porque seguramente nuestros papás tienen muchas actividades en el día, ¿verdad? Y es importante a lo mejor hasta colocar la hora, el día y la hora para que tengamos ya una cita y poder tener ese espacio y disfrutar de la lectura. O sea, fíjate que hasta se pueden convertir en promotores de la lectura. Ay, eso estaría increíble. Estaría increíble, ¿verdad? Y también, ¿sabe qué? Ahorita se me ocurría. ¿Sí? Si lo leo dos veces, ¿pongo dos palomitas? ¿Se podrá? Así de, ya lo leí dos veces. Y entonces cuando regrese ahí digo, mira, este libro ya lo leí dos veces. Claro que sí se puede. ¡Qué padre! Porque hay libros que hasta lo puedes leer hasta tres veces o lecturas. Yo en mi caso hay historias que me gustan y bueno, las he leído infinidad de veces y he hecho las recomendaciones, ¿verdad? Y recordar que esas frases tienen que ser muy atractivas, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo qué libro tú recomendarías? A mí me encanta uno que se llama Moby Dick. ¿Y de qué se trata? Voy a decir las frases para que se les antoje. Sí, sí, sí. Moby Dick es una ballena gigante de color blanco. Ah, sí, esa es una. La otra es la aventura de una persona que se llama Ishmael que se sube a un barco pesquero. O sea, un barco que pesca ballenas. Imagínense. Ajá. Mito, ¿verdad? Ya se lo están imaginando. Oye, ¿cuántas veces lo has leído? Híjole, yo creo que como unas tres también, para que exagero, como tres. Sí, sí, pero es uno de los libros que así más me gustan. Ay, y a mí uno de los libros que me gustan es la del túnel. Se trata de dos hermanos que se pelean y se pelean y se pelean y llega un día en el que... ¿En el qué? ¡Ah! Lo tienen que leer, ¿verdad que sí? Sí, de eso se trata, de sembrar esa curiosidad en las personas con las frases para recomendar. ¿Verdad? Perfecto. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Niñas y niños, denme esos cinco. Nos vemos en la siguiente clase. Nos despedimos fraternamente. Recuerden seguir protegiéndose y no me queda más que agradecerte estar aquí con nosotros en la clase. ¿Verdad, niñas y niños? Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias maestra por venir a contarnos cuentos y enseñarnos a hacer nuestras tablas para las lecturas. Muchas gracias. Gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Pero antes, ¿sabe qué maestra? ¿Qué? Vamos a movernos un poco, ¿no? ¡Vamos! Ay, sí, porque ya empezó el frío. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate. De tener siempre la posición de los pies. De las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa. Activa tu mente. Si no tienes el libro de texto. O necesitas ayuda para resolver tus dudas. Contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico. Comunícate con maestras y maestros. De lunes a viernes. De 8 a 20 horas. Al teléfono. 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto. En la página. Conaliteg. www.aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx www.aliteg.cep.gov.mx El tresor de texto. www.aliteg.cep.gov.mx